¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un anécdotario más de la Cotorriza. Esta vez directamente desde el Tecaje Palimorte, que nos armaron un set para transmitir acá, después de todo lo que se acaba de vivir, que fue hace como 10 minutos. Está muy raro grabar un episodio así de lo más casual, después de estar frente a miles y miles de gentes, personas y gentes, está mal dicho. Yo no sé por qué son tan hermosos con nosotros, pero muchas gracias. No manches, nos hicieron sentir como rockstars, muy cabrón. Hicimos unos minutitos ahí de nuestras rutinas de stand-up y pues al final todavía también salió Adriel Favela y Estrechi con nosotros a cantar la rola. Por primer día la cantamos, güey, que también es muy increíble, porque aparte esta pulsera... Por primer día nos referimos a ayer. O sea, todo esto que les estamos contando lo estamos viviendo mientras se los contamos. Parece una semana en Disneylandia. Sí. Está bien, cabrón. Exacto, todavía tenemos la pulsera puesta, o sea, aquí andamos. Chancla. Todavía nos falta ver a varias bandas. Yo quiero ver a Hombres G. De aquí nos vamos a ir a ver a Hombres G. Está la sorpresa, que ya para este entonces no fue sorpresa. Nosotros ya sabemos quién es la sorpresa. No, y de hecho ni los mismos talentos saben quiénes son. No, es que nosotros somos, nosotros sabemos cosas. La sorpresa de hoy, o sea, la de al rato, porque ya para este entonces ya salió Hanson. Yo no sé. Ya salió Hanson, oh sí, salió Hanson a la de a cantar Mbap, que nos los cruzamos. Cuando nosotros estábamos dejando ese escenario, nos cruzamos a los Hanson. Idénticos, mamados y... Pero 40 años después. Es que no están idénticos porque antes eran unos niños y de repente a veces llegar a tres señores y se dicen, esos son Hanson. Ah, pues claro, no, sí Hanson, ya tiene varios años. Aparte, justo lo famoso de la canción era el bangudo del niño de... De hecho, está muy perro eso del tequete pa'l norte, que hay sorpresas. Ayer, por ejemplo, fueron Moderato con Dana Paola, esa fue una, y la otra creo que fue Edén Muñoz y también Calibre 50 o nada más Edén Muñoz, pero creo que había sido Edén Muñoz y Calibre 50. Una locura, la verdad. Sí, la logística. Y hoy todavía falta por ver Big Boy cantando mis ojos lloran por ti. Con tu voz así como está ya ahorita. Sí, güey, no, 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 o sea, esto es lo poquito que le quedaba a mi voz, imagínense si yo me la despedazo, si me la hago cagada después de los shows en los que hay karaoke con exactamente esa canción, imagínate, en vivo, desde un lado, viendo, mis ojos lloran por ti, y después, y después, todavía más cabrón, va a estar también Caballo Dorado tocando El Payaso del Rodeo. Imagínate todo un festival bailando El Payaso del Rodeo, ya se ha hecho, ya se ha visto con algunos DJs que lo ponen, pero imagínate en vivo, güey, en ese escenario, en el cagón de estar, imagínate todo Monterrey haciéndole, cruzándome, me encontré con él, era un tipo, me dijo, romper, ¿no? De un lado, todos los que saben y de otros los que no, y pareces lama acá, ¿no? Sí, güey, 60 muertos en El Payaso del Rodeo. Efectivamente, Joaquín. Afortunadamente parece que en el Tecate, Paz Norte, Saldo Blanco, pero... Imagínate, imagínate. Así es, Joaquín. Es afuera. El Caballo del Rodeo. ¿Y de qué murió tu hijo? Si me valga la pregunta, Maricarmen. ¿De qué murió tu hijo? Y que no se... ¿Ubicas Payaso del Rodeo? Sí. No, mames. Pero, güey, no mames, la verdad, la verdad, la logística de algo así es impresionante. Saludita, güey, nos merecemos este trajito, la verdad. Salud, la verdad es que sí. Y se lo merecen ustedes y se lo preparan en casa. Ha sido mucha chamba que no tendríamos sin ustedes. Ajá, todo ha sido de la mano de ustedes y, pues, este, se lo decía a Jerry el otro día, güey, grabando el exclusivo. Porque estábamos en el ensayo, de camino al ensayo de Zetangana. Y le decía, güey, y pensar que hace dos años el exclusivo era la cocina de un bar en Mexicali. Una bodega en Mexicali. Y ahorita es como de, eh, chicken, Zetangana. Miren, ahí está Maroon 5. ¡Maroon 5! I'm Adam, you motherfucker. Adam, es el exclusivo. Y todavía nos dijo, oh, estoy en el Beldiós. Eso no lo pudo grabar Jerry porque no consiguió el acceso, pero créanos. Varia la experiencia que se vivió. Por ejemplo, con estas pulseras les platicamos. Tenemos como pase divino. Eres como un superpoder, un superhéroe. Eres un superpoder. Porque tu superpoder es traer la pulsera. Y puedes hacer lo que quieras. Pero cuando se trata de Maroon 5, hasta esa pulsera. Sí, o sea, es que se puede y no se puede. O sea, ahí les va. Digo, tampoco nos estamos mamando porque también Tecate nos contempló a nosotros. Además de cantar con Adriel y hacer nuestra intervención, también nos contempló para ser parte del backstage. Sí. Pero en realidad la pulsera lo que te consigue es poder estar en la parte de atrasito, ¿sabes? Exacto. En realidad hay veces con ciertos equipos. Literalmente backstage. Ajá. Pero estar así a un ladito, como que tras bambalinas, en donde están los músicos por salir, técnicamente no. Y te pueden decir, aquí no, porque tú ahorita no te presentas. Ahora, sin embargo, hemos llegado con unos tremendos huevos. Y una seguridad con la que ha parecido que somos parte del equipo de Setangana, de los pericos, de la banda que llegamos. Que no puedes estar aquí, caballero. Y yo le respondí, pero que sí es mi hermano. ¡Hombre, por Dios, coño! ¡Pero que sí es mi hermano! ¡Que yo lo conozco, gilipollas! ¡Cállate ya! Pero aparte me moma porque España, primer mundo, es prevenir todo, ¿no? Entonces, te cuenta Monterrey. Había un puto vientecito, güey. Eso fue en el... Ayer. En el Set Setangana. Antier, en el ensayo también se enojaron por los aires. También se enojaron por eso, por los aires. Como si Monterrey... Es que también Monterrey, como dicen apágate el clima, pues también España cree que son Dios. ¡Que me controles el clima, tú que lo mueves! Pero si le llamáis clima, pues contrólalo. Pues sobre todo, contrólalo ya. Entonces, aire acondicionado. No controláis el clima. ¡Pelmazo! Pero este güey, el de la seguridad de Setangana, obviamente es en su papel de seguridad, güey. Pero llegó a dramatizar que había un puto vientecito como el de este ventilador diciendo ¡Gente, gente, que los necesito todos acá! ¡Que todos acá! ¡Hay vientos de cuarenta kilómetros por hora! ¡Y esto puede ser caótico a la hora de correr! ¿Qué te va a hacer un viento de cuarenta kilómetros por hora? No sé, güey. No quiero hablar del desconocimiento. ¿Qué tal que ahorita, así, en dos semanas, güey, mueren nueve artistas por kilómetros de treinta y ocho kilómetros por hora? Por vientos de treinta y ocho kilómetros por hora. Pero sí, sí, los bajaron. Nos ha tocado bien. No, pero como si nos estuviera pidiendo evacuar porque ahí venía Katrina, güey. Cállate a la verga, mamador. Ahorita estás jugando de visitante, papi. Bájale de huevos. Estás en Monterrey, güey. Aquí te picamos. No te han llevado a una feria, ¿verdad, carnal? Acá los riesgos son diferentes, güey. Quiero que con esos huevos digas lo mismo en un privado en Reynosa, güey. No, en su papel de seguridad. Obviamente tenían que hacerlo. Cada quien hace su chamba. Eso es también lo cabrón de ver estos festivales. Porque llegan los equipos como de doscientos artistas diferentes. Impresionante. A todos tener que trabajar a la par de todo el equipo del festival. Nos contó Don Tecate para el Norte que creo que son quince mil empleados los que trabajan en este fin de semana nada más para este festival. Los vuelos a reventar los hoteles, a reventar los restaurantes, güey. Está muy pasado de verga todo lo que mueve un festival. Sí. Está muy cabrón. Y pues nada, han salido grandes anécdotas. Sí. O sea, no es un fin de semana normal. Seguimos procesando todo el pedo de que de repente pasaba un pinche artista que en tu vida esperabas. Justo. Ayer yo no sé de que me sirvieron mi carajillo a que me lo estaba tomando en el camerino de Nathanael Cano mientras él estaba tocando. No pasaron 60 segundos. Que aparte lo que es hablar a lo pendejo, ¿te acuerdas cuando me enojé que dijo lo de Pepe Aguilar? Ajá. Y después me dijo... Ay, ahí estás con tu cara de pendejo. Ahí estoy con mi cara de pendejo. No, eres... Qué padre, Nathanael Cano. Esa es mi Nathota. Sí, también vimos al Jera, al Jera, que vino con los notas tristes. El Jera tipazo, güey, Adriel. No, se arma una vibra en el festival increíble, güey. Increíble. De repente nada más llega gente con pelos de colores a pedirnos fotos y nosotros... ¡Claro que sí! ¡Obvio! ¡Obvio, estúpido! Sí, nos han agarrando muy de bueno, porque estamos pasándola muy bien. La estamos pasando increíble, de verdad, que qué padre, qué padre festival. Gracias por habernos contemplado y una vez más a ustedes que... Toda la banda que estuvo ahí. Qué locura, güey, qué locura. Muchas gracias, sí, a la banda que nos pide también en internet, porque incluso si no están ahí, luego el hecho de que ustedes tengan nuestro nombre tan presente allá afuera en las redes sociales, hace que nos inviten a cosas tan buenas. Me robaron mi celular por unos segundos, güey. Sí, es cierto. Se mamó ese pendejo. Cuando, después de que tocamos con... Nosotros fuimos parte del cierre del set de Adriel Favel ayer. Y entonces de ahí nos movieron por medio del festival en unos carritos de golf. Estuvieron ahí, seguramente nos vieron salir ahí, güey. Y la banda se te dejaba ir, güey. Cabrón. Yo me sentía o en set de Walking Dead o aceptando una candidatura a la presidencia municipal. Porque no mames. ¿Cómo empezaba la gente? Obviamente, poca madre, obviamente, todo pendejo yo saco mi celular. Obvio, hasta yo lo hubiera hecho, güey. Hasta yo lo hubiera hecho. ¡Ah, pichito, pendejo! Pero, güey, en cuanto me lo quita, los dos hacemos contacto visual como de él de... Verga, ¿qué acabo de hacer? Y le llueven como pince cotorros así, güey. Y yo pa' su puta madre. ¡Déjalo! No, mames. Fue como lombas tabrinas, güey. Ya nomás se vio como catorce cotorros. El pinche andro y el hodge se bajaron en chinga. Un cotorro lo agarró, güey, y me acercó. Me alcanzó corriendo, güey. ¿Qué tipazo, güey? El que se lo robó a chinga a tu madre, pendejo. Pero sí me mame yo también. Güey, estuvo muy cagado, güey. Jerry se cayó, se cayó. También estuvo muy cagado. Jerry se cayó muy cagado, siendo Jerry, obviamente. Llegando al set de... Regresando del ensayo de Setangana. Regresando del ensayo de Setangana, vamos llegando a ensayar nosotros con Adriel Antier. Había como que un... Como una barda de cemento que separaba una parte de la otra del campo. Subo yo la pierna. Paso. Todos como venados así. Sube, hace cuenta que aquí está. Sube Jerry para intentar pisar. No alcanza a llegar. Pisa en falso y se va de frente. Y recibe toda esa como parte de... El pobre con su cámara. De concreto. En el pecho, con las cámaras al aire, porque no quería romper ni su lente ni su cámara. Y se escucha... ¡Ah! ¡Ay! Se escucha... ¡Ah! Y luego en las hojas secas... ¡Pss! Y no, no quiere decir... ¿Por qué no metiste las manos? ¿Sabes lo que cuesta esto? ¿Cuánto que es que cuesta esto, idiota? ¡Cállate, chicharroñedo! ¡Ah! 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 chicha de gana. ¿Sabes lo que cuesta esto? Coge pima. Coge pima. No, ha sido una locura. Ha sido una chulada. ¿Tú cómo lo has vivido, Jerry? Tipo, ahorita yo no, yo ni siquiera he podido ver las historias de, o sea, que subió bien la gente de del rollo de ahorita que cantábamos, de ahorita que seguimos estando, pues ha sido una puta locura, ¿no? Increíble, el Jerry rifadísimo, güey. Ha estado grabando todo. Tiene la primer toma. El exclusivo, el exclusivo, si HBO te lo vendiera aparte de tu suscripción en nueve mil baros, lo vale. Tenemos contenido como de el de los Beatles para Disney, de cosas que nadie graba. Estuvo bien verga. El pinche Jerry se fue colando, se fue colando hasta que estaba atrás del lano de Brian Amadeus. Para cuando llegó, porque se mamó el Jay de la cueva, güey. Se mamó. Brincó como de unos amenities hacia el escenario de la sorpresa que fueron también nosotros. Entró como en una tirolesa. Una tirolesa, güey, vestido de novia. Ya tocando la guitarra. No, está cabrón, güey. Y tú con tu micrófono sabiendo que vas mañana en el mismo escenario nada más para decir, caca culo, ¿no? Justo, güey. Justo, güey. Justo, güey. Fuego, güey. Empiezan a ver drones. Invitaron a Ana Paola, güey. Hay unos inflables gigantescos. Yo viendo esto sabiendo que mañana. Y nosotros, y nosotros, y que se comen chocongo. ¡No! ¿Cómo ven entonces? ¡No! Ahí estaba el caicercito. ¡Guau, guau, guau! Pero, güey, que chingón que la banda cada vez recibe y es más perceptiva hacia el stand-up. Porque en un festival, güey, donde están pedos. Están en chinga con la música poca madre, güey, viviendo un pinche rush de desafanarte de todo. Sí. Y tanta gente concentrada escuchando chingón stand-up. ¡Guau! Estábamos muy nerviosos sobre todo por eso. Hashtag chingón México. O sea, no es que no tengamos nuestro material probado, pero llegar y querer se lo presentar a multitudes que la mayoría ni sentados estaban es muy diferente cuando los tienes todos aquí volteando hacia ti en formato a lo que estamos acostumbrados, ese manejo de energía y que ustedes nos la regalaran así yo sigo así wey, no mames muy muy pasado de verga, que gran experiencia esperamos poderlo repetir en más festivales, los que se quieran sumar hacer algo similar a lo que hicimos hoy fue una locura y mientras el Tecate para el Norte quiera repetir, aquí nos tienen todos los años, todos los años cada vez le vamos a cobrar más caro, pero todos los años vamos a estar pero nada, vamos a arrancar entonces con el anecdotario directamente Segunda vuelta, preguntando cuál ha sido tu experiencia que recuerdes más chingona de la infancia, wey pues es que mira no es infancia como tal, pero yo ahora con pero ayer vi a un bap, en lugar de pero ayer vi a un bap, le dije bap, 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 bap bap, 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 bap y volteo un haitiano, ¿no? Ya estamos mal hoy Sí, no Es que aparte hemos visto mucho haitiano ahora, ¿no? Mucho, les gusta mucho Monterrey Ya están llegando a Monterrey Chiapas ya dijo, vay, se la ver Cuando fuimos a Chiapas ahí sí fue impresionante la cantidad de... Parecía festival de otra cosa Ajá Sí No mames, aquí va a estar el B-B-I-T El B-B-I-Tiano Mira, sí, de hecho por eso nos fuimos Bueno Entonces, vamos a arrancar con el anecdotario ¿Te parece que te arrancas con la primera? Sí Venga ¿Qué te parece que nos vayamos con la que nos manda nada más y nada menos que Marce Reyes Venga Nos pone, que oña, que oña No es la más divertida, pero sí mi favorita Cuando tenía como tres años aproximadamente Fui a misa con mi familia Y justo cuando todos estábamos hincados y callados Pasó una monja con su hábito negro ¿A poco se llama hábito eso? Hábito, sí ¿Cómo se llamaba disfraz? Pues sí, trajecito de pingüino Cosplay ¿Me das un Oreo, pofa? Pensé que se le decía su cosplay de monja Su cosplay de monja Güey, están pide y pide y pide trajes de pingüinote para el Vaticano Ah, hábito No sé, no conocía esa palabra Con su hábito negro Que era llamativo de la parte de la cabeza O que era habitual traer un esclavo Hábito negro Hábito negro es no llamar a la policía Aunque te hayan hecho algo a ti Eso es Hábito negro es no salir de noche en Tennessee Hábito negro es saber que si Fred es un porro Te va peor que los otros 10 blancos que están fumando Que están inhalando crack En mi mente creí buena idea Gritar Mira mamá Batman Mis hermanos nunca me dejaron olvidarlo Yo me sabía un chiste similar Yo también Se me hace que A mí se me hace que Al apolopolo se adjudicó el chiste A mí se me hace que Marce Reyes dijo Este es mi momento Yo soy Marce Marce Y chinchin el que no se ría La vez que me mandaron me compró frijoles Y compré balas Y de un pedo maté al gato Y nosotros Se me mueve No Marce Marce Está cabrón Ahí tienen que viajar a España Yo era muy fan de un arquitecto Que se llamaba Esta la manda Nada más y nada menos que Dios Corro huerta Cotorros Que oña que oña Sin anónimo Espero me lean El niño kamikaze Mi madre cuenta Que cuando era un niño pequeño Me aventé de la cuna Saltando el barandal Y dislocándome el brazo izquierdo Cuando fuimos al doctor Le hicieron miles de preguntas Como si ella Me hubiera hecho eso Con el tiempo Me recu Perdón 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 Estoy liberando Estrés del festival Güey No güey También nosotros Hasta se la ponemos difícil A los fans Sí Imagínate Estos personas Que van a estudios Llenos de esponjas Se escucha perfecto Nosotros Se escucha el afilador Se escuchan perros Cuando pasan de la basura Omar Chaparra Como Bob Esponja En casa de arenita Sin nada de chupar Un puto vaso de agua Perdónenos Sí Es verdad Ese eructo Se va a vipear Pero es que también Es lo que le da Esos toques de realidad Obvio Porque nadie se escucha así También Hay gente que le habla A los públicos Como Con una voz Que nunca le hablarían A una persona real ¿Sabes este rollo? Buenas tardes Sí Hoy Ha llegado el momento Imagínate que alguien Te empieza a hablar a ti Así en tu casa Llega alguien Hola el globo Eso Hoy me gustaría Compartir contigo Sácate a la verga ¿Dónde está el diablito? Si arrancamos en su cocina Tampoco esperen así que Se tan gana Canta con la mesa sucia Exactamente Eso Eso También Es que en realidad No queremos Nunca perder Esa esencia del programa Fuera de mamada ya ¿En serio? Si es cierto No por el elupto Eso sí no lo justifico Obvio por eso recreamos El set En un principio Porque dijimos Se tiene que mantener Sintiendo como que Estamos grabando Desde mi sala Y cada vez Es más decadente Y ahora sea con una Súper estrella Oye chido lo del concepto Pero necesito caral Perdón Alex La tienes toda Justo Pero en fin Ya habías empezado La anecdotal Ya había empezado ¿Sí no? Sí Mi madre Dice que se dislocó El brazo izquierdo Cuando tenía 3 años Fuimos al doctor Le hicieron miles de preguntas Como si ella me hubiera hecho eso Con el tiempo me recuperé Y lo volví a hacer Dislocándome el brazo derecho Y volviendo con el doctor Ahora con los del DIF Esperando para hacer su investigación Hasta la fecha Dice mi mamá Que estoy pendejo Pero soy su pendejo Así le pasó a mi hermano A Tony ¿Tu mamá le dijo Que era su pendejo? Cada rato Ay mi pendejo Ay mi pendejo Teníamos un patio Atrás de la casa Que mi papá mandó a hacer En desnivel Porque después había un jardín Estaba muy mal planeado Sí Y mi hermano tenía como 12 años wey Y agarró estos como scooters Que No como esos carritos Que tú le vas pedaleando Pero vas encima Como si fuera go-kart ¿Triciclo? No Como un go-kart Pero de Como una avalancha De esas Como que le dios Moviendo la partida Ajá Pero tienes volante Y como tantita carrocería Ay así de cuáles Siempre quise uno Está bien vergas wey Sí Y el pinche Tony Como es el último Ahí sí ya Ay sí Toma tu carrito Ajá Entonces ahí Ahí iba en el patio wey Yo iba a decir Una altura Como de 3 metros 3 metros y medio Y va así en el carrito Yo estaba Yo me acuerdo perfecto wey Que yo estaba en la terraza Viendo como estaba En su carrito Y nada más Como punto que Aquí está el borde wey Lo ves dando así Vuelta con su carro Cada vez acercándose Hasta que Wey Se rompe el brazo wey Sí Roto así Con la factura expuesta ¡Mamá! 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 Sí wey Lo llevamos al doctor Todos bien espantados Ya Operación Recuperación Mes y medio con férula Por Dios wey Por Dios Se quita la férula Brazo hecho cagada Ya sabes Pues el músculo Pierde fibra y todo Porque está en reposo Se pone a jugar Fútbol de defensa Le dan un puto Balonazo wey En el brazo Y se lo vuelve a romper No te creo Te lo juro por Dios De un balonazo Te lo juro por Dios Aparte imagínate Lo verga que se sintió el wey Que pateó ese balonazo No mames wey Le rompí un brazo una vez Un cabrón No mames Me dicen el liberato wey No por eso casi no me dejan jugar wey Siempre me dicen No valen trallo Aguas con mis metrallazos wey Pregúntale al pendejo del Tony ¿Cómo de fue? ¡Tony! A tu madre Gracias a Tony A ese wey Le dicen el David metralleta A ese ya me dicen David metralleta Si yo no me lo rompí Parece un guay de un metralletazo Pichet Tony Ni todavía ni se iba el polvito De cuando partes la férula en dos Cuando ya se le estaban volviendo a poner Todavía no se le ha soleado Lo que no se le ha soleado Todavía se le ve Todo lo que no se le ha soleado Esa marquilla Todavía tenía la marca de una pluma Que metió ahí Y se le olvidó que ahí estaba Aguas que ahí viene metralla Pichet David A perro Cuando te rompes una extremidad Y te quitas el yeso Parece como jamón mojado ¿No? Tu pinche piel queda bien culera El músculo bien chiquito Si tú te dejas el dedo así En el ombligo 10 minutos Pasa algo raro con tu dedo Si lo cual es peor Imagínate Estar así wey Tres semanas Y que lo único que puedes hacer Es agarrar un lápiz Sí wey Es la madre Con un alambrito Hacerte así Por eso imagínate la tortura ¿Te acuerdas de la película Del hombre de la máscara de hierro? De Leonardo DiCaprio Ajá Pues esa tortura era 100% real wey Imagínate tener una puta Cara de hierro Literal Cerrada con candados En un calabozo wey Imagínate tener una dama de hierro Una dama De hierro Esa era peor Porque adentro de la llama De la dama había picos No mames Pero quien sabe Cual escogerías wey Yo me iría Yo me iría Calabazo Calabazo Llévatelo al calabazo Buen, buen, buen No Calabazo El calabazo no ¿Qué preferirías? El calabazo El calabazo Una cacota Llévenselo al calabazo Y lo bañan en cacota Lo de la máscara es Insoportable Yo me iría Por lo más inmediato Exacto O sea El que dure menos mi muerte Ya si va a ser de tortura wey No, no mames Yo intentaría matar a los guardias Porque si igual ya me van a matar Por lo menos en el enfrentamiento Me dan un puto espadazo ¿No? Pues sí Y estabas corriendo O sea, pero Adiós, penteajos Con tu pinche carota de hierro O sea, antes de que te metan Le das un cabezazo Aprovecha Aprovecha, ¿no? Si me voy a ir Me voy a ir como a los grandes Que estás esposando A ver ¿Esa es una perrilla? ¡Bueno! ¡Sí! ¡Sí eres una perrilla! Drop the mic, imbécil A ver Déjame la que sigue A ver La que sigue nos la manda Nada más Ajá Y nada menos Que Ah, que bien nos cae Eh, muy bien Esta siguiente persona aquí ¿Que no vimos? Diana Cortés Diana A toda madre Que nos pone Mi hermano me dejó inconsciente Ay, Dios quiera Y sea por un putazo Y no por El norte Mi hermano me dejó inconsciente Por un putazo Eh, que oña que oña Cotorros Espero que estén bien Cuando tenía cinco años Mi familia y yo Fuimos al rancho de un tío Se acostumbraba Que los primos Jugaran fútbol Yo como estaba muy pequeña No jugaba Y solo los veía Se acostumbraba Que los primos Jugaran fútbol Bien raro Una familia mexicana En el rancho Muy tradicional Es rarísimo Una familia ya Muy tradicional Muy chapada Acostumbran 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 Jugar fútbol Y respirar Ya saben Estas familias En las que acostumbran Tomar y comer Me volteé a ver Me volteé a ver La hermosa vista del rancho Cuando de repente De repente Me dieron De repente De repente Tiene una hora Que estábamos arriba De un escenario Cantando Ese manejo de energía Está bien raro Y entonces Obvio vamos a decir Subtem Devuelve Sí Es obvio En fin Me volteé a ver La hermosa vista del rancho Cuando de repente Me dieron un balonazo En la cabeza Caí colina abajo Mi hermano Al principio Se burló de mí Pero al ver Que no reaccionaba Se espantó Y corrió Y corrió Tranquilo Corrió y corrió Y corrió con nuestra mamá Y oh sorpresa Me había dejado inconsciente De tremendo chingazo Que me pegó Llamaron al doctor De la familia El cual Nunca llegó Desperté después De media hora Gracias a que mi mamá Supo cómo reaccionar A la situación No pasó a mayores Solo que mi hermano Recibió la putiza De su vida Y yo quedé Pendeja Me está dando Un chingo de risa De que no puedo No Que hierro lleva Media hora Intentando Deshacer su pulsera Para dársela Alguien más Evidentemente La apretó Por ansioso Ya no se la puede poner Aquí traigo Mi anillo Backstage Pendejo Tandos Mudefaka No mames Es tu pulsera Con el que entraste Y saliste de aquí Y te la quitaste Y ahora la apretaste Y ya no te la puedes poner Se pasa de verga Sí Ay ya no entra No ¿Cómo se muestra? Ya con puchero Pues no sé Ay otra Es casualidad Disculpe Paz no te Puso saludos A mi angelito Gracias a él Soy cotorra Y a ustedes Cotorros Los amo Ay nosotros Ay gracias Qué bueno que no quedaste Pendeja Sí Qué bueno Esta la manda Daniela Hernández Qué oña cotorros Le pondré a esta historia La llorona Era un fin de semana Y mi tía Fina Y mi primo Efren Estaban en la casa Lo normal ¿Cuánto yo risa Fina o Efren? Los dos Lo normal Algún sábado o domingo Comíamos juntos Mis papás tenían su música Y solían con beber Todo tranquilo Esta anécdota Ya la leí Lo recuerdo Porque me dio risa Tina y Efren Sí Necesitísima Esta la manda Nada más y nada menos Que Jess H.M. Hola queridos cotorros ¿Cómo están? Aparte de guapos Ay gracias Jess Porfas leanme Te estamos leyendo Una de las mejores anécdotas De mi infancia La recordé justo hace unos días En mi cumple El 27 de marzo Cuando éramos chamaquitos Mis hermanitos y yo Estamos hablando de 8 Y ellos 9 y 5 Ahora tenemos 36, 34 y 30 Un día Que por alguna razón desconocida Estábamos sin supervisión Agarramos la cámara de fotos Sí De esas que usaban rollos No ¿Puedes creerlo? Nos tomamos fotos De esas que ahora ves Mierdito Obviamente me tocó Cámara de fotos Dice el eslovo Pinche mierdito Tomamos fotos De esas que ahora ves Y recuerdas Cuán feliz eras de niño Obvio mis papás Se enojaron en su momento Pero cuando lo revelaron Quedaron para la posteridad Adjunto fotos de referencia Nótese la sillita maría Hasta la fecha Disfruto mucho Las cámaras instantáneas Por eso Sé que no van a quedar Tan chidas Como el modo cinematográfico Del celular que traigas Pero le da una esencia También muy chida Llevarte de una peda Una Polaroid Que te tomaste Con las compas Justo lo sacaste La pones en el refri Y dices que chido Recuerdo Y además traía una Polaroid Polaroid No de esos remakes Que sacó Polaroid Era una Polaroid De los ochentas Exacto Bien verga No bien vintage Nos deberíamos de comprar una Que extrañas De lo que ya no se usa Extraño Híjole Es que afortunadamente En México No se prohíben Tantas cosas Como tipo los gringos Los gringos De nuestra edad Extrañan los huevitos Kinder ¿Se acuerdan como eran eso? ¿Cómo? Güey ellos no los dejaron ¿Por qué? Pues porque los niños Se ahogaban No mames Y aquí era como Si se ahogan Pero son mexicanos No pasa nada Ay X ¿Cuántos traemos En un Taco Bell? Sí Exacto Se ahogan Más en un parque De diversiones Que con los juguetes Por más que se ahoguen Siempre logran La forma de brincarse La verdad Sí O sea No estoy Estaba pensando Si hay como que Algunas Algo que Si se haya prohibido Se dejó de usar O sea Se dejó de usar Esas cámaras Yo el plomo En los juguetes Güey Era deli Era increíble Era riquísimo Era incre Un IE tarado Opa A mí el plomo Me mamaba el plomo Alguien dijo Pongo Oye Quiero ver que nos cancelen Los plomomóbicos ¿No? Tú sabes lo que pasa Cuando te Te estás burlando Te da plomo Porque es que Porque es la gente Justo Pienso que este chiste Lo hicimos Viendo como Hacemos llorar Era un niño Que tuvo una ingesta Muy alta De plomo Hace catorce años Pues para que te lo sepas Mi tía Maricuchi Murió de ingesta de plomo ¿Eh pendejo? Pues que pendeja Siempre nos cagó Chutea Maricuchi Chutea Maricuchi Es que pendeja Es que pendeja A ver Esta nos la manda Dios Coro Huerta Cotorros Quioña Quioña Sin anónimo Espero me lean Y la titula El niño kamikaze Mi madre Mi madre cuenta Que cuando era un niño Pequeño Me aventé de la cuna Saltando el barandal Y dislocándome El brazo izquierdo Fíjate la que acabo de leer yo O es idéntica Que pendejo Que puta cuna es Para que nos digan Oye ya Oye Esta la manda Pigi Romero Esa ni en México La aceptaba Esa cuna es de Taiwán Pigi Romero Pigi Romero Quioña Quioña Cotorros Preciosos y sexys Es mi primera anécdota Espero me lean Sin anónimo Porque nadie en mi casa Escucha a la cotorrisa Ya que son pendejos Ya que son pendejos Estaba por decir Eso estaba de más Y remate chido Jugaba con mi hermanito ¿A quién aguantaba más La respiración Bajo el agua? Eso es peligrosísimo Güey Te quedas idiota Yo lo he hecho Toda mi vida Es peligroso Fíjate Güey Literal Toda mi vida No Te puede pasar Ha sido de mis actividades Favoritas toda la vida Yo sé el libro El maxi túnel Sin respirar Si soy doctor Creo que si aguantas mucho La respiración Esa falta de oxígeno Al cerebro Termina afectando O sea Entonces la gente Que hace apnea Y este rollo En el que aguantan Hasta tres minutos Van preparando los pulmones Poco a poco Güey Las respiraciones Claro Si tú a los ocho Juegas en el jacuzzi De un hotel a eso No pero O sea Pero la práctica De hacer eso No te deja peteo Ah no Te puede dejar O sea Lo de Juanpa es normal Es broma amigo Bien grande Lo de Juanpa es normal Eso no haría Un chiste así De alguien que si se acompaña Si fuera de Yalitza Obviamente no Güey No me llevo con Yalitza No, no, no Si te puede pasar No es que te pase Fue la silla Para los que solo nos escuchan No fue un pedo Así como los eructos Viene vestido de cheto ¿Saben cuántos días se chingó? Ese ano está rebosante Ahorita La verdad es que la que sí Que bien hemos comido En Monterrey No, güey Monterrey es increíble Ya, ya Más lástima de su agua Pero es increíble Monterrey, güey Como Monterrey Que tanta gente Con tanta lana Que les va muy bien El edificio tan alto Tiene un chingo de cosas Bien cabronas O sea, dice que El parque más grande De Latinoamérica La torre más alta La cosa más cara Sí, tal vez Los martes Pues no hay agua Pero Pero ¿Quién se quiere bañar El marco, güey? Pero nos vayamos En leche, perro Nos vayamos En grasa de carne, perro Sí No, y aparte Monterrey sabe Que nos amamos La neta Cada que venimos Comemos muy rico Lo pasamos muy cabrón Nos reciben muy bien Yo si me mudo A otra ciudad De este país Que no sean las otras 17 Que tengo contempladas No Mi número 12 Definitivamente sería Monterrey En este momento de mi vida Feliz de la vida Podría vivir aquí Sí, está increíble Y tal vez ya más grande Para el descansito Yo estoy contemplando Acapulco Yo sé que tú seguramente Veracruz O Oaxaca Ah, claro, Oaxaca Oaxaca, güey Cada vez me gusta más No, además De por sí te enamoras La primera vez que ves Además te casaste Una princesa oaxacaña Además tengo una princesa oaxacaña De dos metros ¿Sabes lo raro? Es como un Pokémon súper raro Una princesa oaxacaña De dos metros, güey Justo así, güey Me salió el Pokémon dorado En fin Vámonos con la que nos manda P.G. Romero Venga, P.G. Romero En fin ¿Quién aguantaba más bajo el agua? Te digo que yo Yo aguanto bastante En eso que estábamos En la mitad de esa, güey Y ahora que deje de fumar Seguramente voy a aguantar más, güey No sé si la La regeneración pulmonar Se hace tan cabrona Como de ajolote Pero No, bueno Según dice Este güey en Aquaman ¡Chécate! Y me muero, gala Desde que dejé de fumar, güey Con un cuchillo Mira, mira ¡Ay, mamá! Échale capa Tenía seis años Y el cuatro Llenamos una tina grande de agua Para comenzar a jugar Empecé yo No pude tener la cabeza Bajo el agua Más que unos segundos Luego fue su turno El güey llevaba ya rato Con la cabeza metida en el agua Yo solo lo observaba En eso Mi mamá nos vio Y fue corriendo hacia nosotros Y sacó a mi hermanito del agua Estaba inconsciente Mientras veía a mi mamá asustada Y gritando Y gritándome Yo solo pensaba No mames, me ganó ¿Dijo eso? Mames, me ganó Hijo de perra Niño muerto Vaya pulmón Sí, pero se fue en primer lugar Yo tengo que vivir para siempre Sabiéndome un perdedor La medida de oro se la va a colgar Él se fue como un ganador En fin Lograron despertarlo Y pues hoy ya tiene veinticinco Creo que no tiene secuelas de eso Lograron despertarlo hasta los veinticinco No Y ahora ya tiene veinticinco Despierta Despierta No, me ganaste Que despierta y le hace ¡Gané! Ya calvo y con barba Ya ha dado de alta en el SAT Ya con terrenos a su nombre Creo que no tiene secuelas de eso Después de ese incidente No me permitieron jugar con él Nunca más Bueno, pero a ninguna otra cosa Güey, yo también no sé si ya lo he contado Me acuerdo una vez que Estábamos Imagínate Saludos desde Nicaragua Al país en el que hace unos episodios Otras dijeron que Después de la guerra Ya no existiría Esperamos que sí siga existiendo Porque queremos ir a la show A Nicaragua Sobre todo por eso Ya de lo demás Ya se querían un abrazote Güey, no sé si ya lo conté hace mucho en la cotorrisa Pero una vez nos pusimos mis primos y yo Como de la edad Tendríamos como doce o trece Y estaba súper de moda los juguetitos de Pokémon Que te vendían de a dos ¿Te acuerdas? O de a una Pokébola O las tres evoluciones No sé si te tocaron La primera generación de Pokémon No recuerdo si fue Hasbro o qué marca Sacó estos juguetitos Que venían con una Pokébola Venían con una Pokébola Y te comprabas la Pokédex Pokédex Que aventabas la pelotita Con un pinche listoncito Y se regresaba Bueno Mis primos tenían de forma masiva En una bolsa Y un día Se nos ocurrió Ay, si nos los aventamos en el hocico Y en la cama Güey, de lado a lado Era ¡Huevos! ¡Huevos! Y me acuerdo que quiso jugar Güey Mi hermano más chico De uno de ellos Nosotros teníamos tres Y ese güey tendría Seis güey Cinco o seis Me acuerdo que entra como a querer jugar Y yo agarro Y a los seis Un morro de tres Se te avienta una Pokébola en la jeta Güey, no fue en la Pokébola Me acuerdo que fue un Slowbro De los más gordos Yo ya andaba enchilado Porque ya me habían atinado varios en la jeta Entonces ya nada más lo agarro Y sin apuntar ¡Slowbro, usa descalabra! Güey, con todos mis huevos largo ¡Huevos! Y como película este El primo de cinco o seis años Nada más va atravesando ¡Pum! Así en el ojo güey Me acuerdo que Uy fui yo güey Otomáticamente Este ya está ahogado Y así en el pecho Yo dije ¡Namáale! ¡Díaz Puntos! Me acerco Por Dios güey El hombre Elefante Una puta ceja güey ¡Está evolucionando! Lo atrapé, lo atrapé Con una vara terminándole de dar vergazos Ya te atrapé, José María Güey, no sabes la cabeza, güey Pensé, ahí sí dije El puto pedo en el que me acabo de... No, tía, es que estaba musculando Porque manía evolución, no Así es evolución Imagínense José María se convirtió en María José Ah, pues ahora es más fuerte Ya tiene un cuerno, pentejos No, pero me acuerdo que Pitya De estas veces que te odia Pero no te puede decir nada porque eres hijo de su hermano, güey Sí, está bien Con su deforme Sí, que sabe que se tiene que llevar a un niño que Visiblemente va a estar vergueado una semana Tú se vas a tu casa, güey Pero él tiene que llegar el siguiente día al kinder No, me acuerdo que era vísperas de Navidad Todavía llegó a la cena con su puta bola aquí Que hasta se lo hubiéramos pintado como esfera, güey No, no, más Esas, de niños de las veces que más me he asustado, güey Es muy cagado lastimar a un primo Porque además, sabes que involucra un posible regaño de un adulto incluso mayor Y que no son tus papás, güey De un viejo sabio O de un tío Esos regaños son peores, güey De esas veces que la abuela lleva un mes sin pararse, güey Esta vez sí se paró Justo A ver dónde está ese pendejo Sí Me toca a mí, ¿verdad? Que te regañe tu tío Todo menos mi tío No, es como que me va a regañar en el baño Mejor que sí me regañe Me va mejor que cuando está contento, güey Nosotros luego cuando uno lloraba Era el rollo de callarlo, güey Callarlo, porque habíamos Lo secuestras, güey Sí, cinco o seis primos Sí Jugando a algo Uno empieza a llorar Y sabemos que ese llanto puede acabar con la hora y media pendiente de diversión Exacto Ya por fin entraste al juego Ya, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Te presto mi play Te presto mi play Pero ya no digas nada No sé, eh ¿Qué quedamos? Yo era lo perfecto Mi primo, Luca, mejor lloraba Su hermano, un cojín en la jeta Pobre millón Prefiere el putazo que el secuestro que viene después, güey Siete primos se le van como si fueran maras alba Donde digas algo Cállate cada verga, güey Donde digas algo, güey Donde digas algo, güey Siete cadenas de aquí arriba de ti Uno tiene su pie en tu cuello Donde digas algo, pendico Y el otro está como cadenero de antro viendo que no llegue la tía Todo chido, síganle partiendo a su madre Ahora, ¿a quién le toca? Le toca... Ahí terminó Espera, yo estaba leyendo una, ¿no? Sí, que se mandaron saludos desde Nicaragua Ah, sí A huevo Esta la manda Damián Becerril Vidrios rotos Qué oña cotorros Esa es cortita como el pelo de Ricardo Pone ahora Cuando estaba escuincle como siete u ocho años En la última recta del año Septiembre-Diciembre Para mi familia empiezan los convivios pre-cumpleaños Y el periodo de engordar Total que entre estos meses estamos llenos de convivios familiares Y fiestas en las cuales mis primos y yo solemos tronar cuetes Uh, esto va a acabar culero Unos inofensivos y otros no tanto Sí, qué tanta, qué tanta comedia le vamos a sacar Y en eso que me huelo tres dedos Tenga mucho cuidado con los cuetes Sí, aguas, aguas A mí me encantan Y esto es como una contradicción Porque no les... Porque por un lado no le dicen a la gente No, tráeme cuetes A mí la verdad me gustan Aunque también está culero con los perros Sobre todo con los perros Sobre todo Con los caríacos Con los abuelos Y el rollo también de... Ya vivieron tantos chingadas Sí, volando en la oreja a tu abuelo está ojete Sí, güey O acabar en la jardinera al pendejo de tu tío Fermín, güey Que la acaba de poner Y la metaste una paloma Como el video El video de que prenden un cuete Y se meten en un departamento Sí, güey Sí, güey De los chifladores, ¿no? Alguien hizo un TikTok, güey Que de repente está un güey así Justo iba a pensar eso Miendo a la televisión Y se ve medio segundo En el que una luz roja se prende en su casa Y de repente aparece ya en el cielo, güey He hecho un TikTok Es que, güey ¿Cómo te previenes para eso? Es muy precarido No hay manera, güey Te alimentas chido Haces ejercicio Yo vivo en edificio Porque a mí sí me da culo vivir en casa, güey Imagínate, güey La seguridad Que se te salten Y la verga No, nada Como un edip... A ver si puedes conseguir Y de poner la calle, güey Qué cagado estuvo eso, güey Cuando tronábamos cohetes Algunos vecinos se quejaban por el ruido Y por la desvelada Ay, que los vecinos se quejen Ya es pan de cada día, güey Yo a ese doctor, te lo juro Estoy a punto de irle ¿Cómo? A conseguir más pacientes Porque no tienen nada que... ¿Sigues teniendo que lidiar con el señor Del departamento en el que no vive? Sí, güey O sea, el departamento en el que no hace ruido Porque no has usado Es que no tengo que lidiar yo directamente Pero de todo se queja No tienes pacientes, cabrón O sea, no quieres salir a diagnosticar algo, güey Camina, distráete Ya los vecinos lo odian, güey O sea, ya cada vez es más Obviamente, güey Te odio Me acuerdo que hace poco fui a una campaña, güey ¿En qué es, doctor, güey? En decir pendejadas Es doctor en radiofrecuencias Qué mierda, güey Doctor en WhatsApp, el hijo de perra Porque fuera de eso, güey A ver Ah, te digo Una vez que hicimos una campaña Y una chava me dijo Es lobo Yo vivo en los depas donde tú vives Odiamos a ese doctor Digo, es que, oye No es tan difícil odiar a ese cabrón, güey Es nada más, no WhatsApp es, güey Cállate la verga O vete a vivir al monte Sí Eso, eso O vete a vivir al puto monte Sí, güey La banda La banda que tiene O sea, que se muda a un lugar Con vecinos Pero Le cagan sus vecinos ¿Qué te parece Que te mudas A un cerro? Claro Tú como doctor Deberías de saber Que somos animales sociables ¿No? Sociales Necesitamos del convivio No pasa ese doctor, güey No mames Todos los que nos están escuchando Aplica para cualquier vecino pendejo Tienen un puto doctor en sus vidas Todos tienen un doctor en sus vidas Un puto vecino Que es como de, güey Y si mejor dejas de vivir en un edificio Y si mejor Ves con ese mismo presupuesto Para qué parte Del bosque te alcanza Hijo de tu puta madre, güey Estaría padre, ¿no? Que un descuentito Para yo animarme a pagar el año, ¿no? Porque es un gasto fuerte No Va No les volví a pagar En mi puta vida Sí Obviamente voy a tener que pagar Cuando lo rente Toda la misión El caso es que se quejaron De la administración Porque Si está de la verga Todos Ah, pues el doctor Pues a mí me gusta Es como verga, güey Ningún chilete en bonda, cabrón Ya cuando todos Nos estamos quejando de algo Era de ser Era de ser el de la administración No, era de ser Porque la persona de administración Siempre le da por su lado Por su lado Al pinche viejo Que no tiene nada que hacer, güey Y que solamente se queja de la gente Aparte Tiene esta actitud No lo conozco, gracias a Dios En persona Pero por lo que alcanza a leer Tiene esta actitud De sabelotodo Como de viejo sabio Que quiere llegar a A conciliar Pero con esta Soberbia cuando escribe De yo sé todo Cállense a la verga Acabo de poner lo que va Que dices Ay, ¿dónde das consultas? Para que me consultes Un vergazo en la nariz, güey Porque si Pero bueno Para preguntarle Cómo le hago Para que Le pueda recetar Unos vergas Oye, puta Soprasol ¿No lo conoces? Cuap Este pendejo Pues un día llega Don Chingón O sea, sé yo Con un montón de cuetes Porque los compré Bien baratos En el mercado de cuetes Cuando explotó Y me decidí A reactivar la economía Mi papá me dijo Agarra la que quieras Y se alejó Para contestar una llamada Agarra lo que quieras Y cuando regreso Ya llevaba Dos mil pesos De explosivos Con descuento Dicho lo anterior Regresó Al día del incidente Regreso Teníamos muchos explosivos Y uno en particular Que explotó Con descuento Pero que quince boilers A lo que le dispara Peor que quince boilers A los que les disparó Le disparó Una AK-47 Cuando nos alejamos Y nos dimos cuenta Que nos dejó sordos Durante cinco minutos Nos percatamos Que todas las alarmas De los carros Estaban sonando Y a uno en particular Se le reventaron Los vidrios de las puertas Verga En corto Corrimos refugios En casa de la tía Y contar lo sucedido Se rieron No se enojaron Puesto que los tíos Y padres Inculcaron los cuetes En nosotros Seguro se compró Uno de esos De la almorrana De satana Aquí pone foto Si se armó Como para invadir Kiev Que aparte Es lo que hablamos aquí Porque en México Por lo menos En estos puestos Uno negocia Tienes que siempre decirles Y el pilón jefe Oye ya cuántos importan Y tal Y a veces el pilón Si haces una compra fuerte Puede ser justo En esos cuetes prohibidos Que no tienen En la repisita El llanto de Hiroshima El llanto de Hiroshima El llanto de Hiroshima Si este puede acabar Con tres casas A la redonda Exactamente Nada más si te encargo Que cuando lo vayas A explotar Le pongas arriba Una cubeta Mucho cuidado Carnalista Le llaman El chancro de Mussolini Las cosas horribles El lamento de Putin El sollozo de Hitler El tumor de Stalin El terror bolchevique Con eso tienes que tener Mucho cuidado Este hizo llorar a Kim Jong-un Mira Nada más te lo llevas a tu casa Sabiendo que ese fue el pilón Que el descuento Fue darte esta madre más Que no sabes Cómo va a tronar Ahí vas en la combi de regreso Con una puta bomba Te puede clavar trane Panta Sin saber que sí Que si la cagas Te llevas a siete pasajeros Así es Joaquín Siete muertos Ocho heridos Y catorce espantados Venía de la ruta Tultepec Toreo Se sube el caballero Precisamente Del mercado de Tultepec Mercado de escuete Alguien ha dado Prende un cigarro Muy mal por cierto Sale el video El video de seguridad De esas que ponen En el periférico Como un microbus De esas camaritas Que están adentro Que lo último Primero Se ven Según antes de la tragedia El juez con su bomba Así Se siente del cigarro Aquí va Güey Es que mira Es trágico Pero también es cómico A ver No es una situación Que sí sucedió No pero es Es que lo que yo Si voy a decir Si sucede todo el tiempo O sea es trágico Pero también es cómico Porque se sabe Que ocurre en ese riesgo Güey El rollo de De que todos los años Se vuelve Siente harto el TPEC Todos los años Todos los años No cambia nada No todas las años Pendejos Se le ocurrió tres Bueno son muchas Bueno Tres de cinco Es un número alto A partir del cual Ya podemos considerar Todos los años Hijo Güey O sea Este tipo de descuidos Que además Todo se mantenga Dentro de un entorno En el que un descuido Se va a replicar Cada vez más grande Sí O sea No es una cagada De que Ay es que explotó uno No Ese uno Prende diez Es un dominó de dinamita Prenden cien Y eso siempre Prenden diez mil Es como cuando le pegas Chido al Candy Crush Güey Exactamente Divino Celestial Caótico Sí güey Y todo es por Un pendejo Que le hace Verga de dios Y la escena de Harry Potter De cuando están haciendo exámenes Se queda pendeja Güey No Joaquín Efectivamente Juan Sí aguas con los cuetes Tranquilos Sí aguas con los cuetes A ver Date una más A ver Nada más y nada menos ¿Qué te parece? Por ejemplo A ver Ya leímos la de ¿Cuál por ejemplo? La de Ir Luis No esa no Rodaba en una caja De cartón En montones de tierra Ok Ahí les baila Este cumbión de recuerdos Tenía como siete Ocho años Y mis papás Cambiaron el calentador De agua Y pues estaba Del mismo tamaño que yo Y nos turnábamos A mi hermana Una amiga Y yo A rodar sobre Unos montones de tierra Que habían preparado Para pavimentar mi calle Eso Y que aventábamos Barbies al lavadero Y calificábamos Sus clavados En las Barbie Olimpiadas Está bien divertido Está bien divertido No mames Es que la imaginación De un morro Puede llegar tan más Que hasta la Barbie china Ganaba ¿No? Güey Tú no te imaginabas Con tus juguetes Como que Películas Claro ¿Sabes? O sea Pones a tus personajes Y en tu película Sí Kirby va a conocer A G.I.O. Sí Exacto ¿Qué es un G.I.O.? Sí Oh Llegó Maxil Sí Tenemos que hablarle a Kirby Cosas que nunca pasarían jamás Y Goku hace equipo Con Scooby-Doo ¿No? Vámonos Y Che Goku Encima de Scooby Me maman eso Sí Era increíble El rollo de agarrar El juguete que sea Y todos se integran A tu historia Yo la repliqué doscientas veces Me llegué a traumar con la escena de Con Maribel Guardia Con la escena del patriota La escena del patriota ¿Recuerdas el patriota? Yo siempre tenía amigo Con mi Maribel Guardia Y vámonos Y órale Órale señora Que bien se conserva Gracias Te imaginas tantas mamadas Y te compran juguetes tan raros Que haces tú Así al lado de De una alberquita Un niño que ves Que está haciendo Que invitan a Goku A vengar la alegre Que el niño es súper gay Pero todavía no sabe Y pone Los puros juguetes de hombre Que le compra a su papá Los que su papá le compra huevo huevo Pero ya armó su sete ventaneando ¿No huey? Con Goku, Batman y Spider-Man Exacto El papá El papá jura Que comprarle sus juguetes Que le da una diferencia Sí Aparte el papá es traumado Claro No mijo Va a ser Spider-Man a la verga Aparte como si dependiera De los juguetes Es su esencia Es su humanidad Por más juguetes que le des Obviamente va hermano El ventaneando Con Batman Superman y Goku Es la misma Le compraron a toda la liga de la justicia Y le llaman a la liga del chisme Pues que te cuento Pati Pues el otro día Que a Goku lo cacharon Cogiendo con Barbie Atrás de la lavadora El otro día me encontré Alguazón Pues resulta que compras zapatos piratas Como ves Pinche roto Era increíble wey Yo me tromé con la escena del patriota ¿Te acuerdas de esta peli no? Claro Cuando Cuando se llevan a La peli en la que sé Heath Ledger Hasta las que me cagaron Justo Cuando se llevan a Heath Ledger ¿Te acuerdas que quiere Defender a su hermano? Entonces él Él se sacrifica Para que se lo lleve Los casacas rojas Así es La guardia real De la corona inglesa Ajá Y se los Se los Se los llevan Ese wey el malo Siempre me recuerda a Gastón Cabro Ese wey es un actor Pues es el papá De Draco Malfoy En la peli Ah claro Es el mismo cabro Ajá Oye Y en La Bella y la Bestia Él lo hizo Gastón No Qué pendejos Desde que le vi la cara Dije Este wey lo inventó Wey Esa peli yo la Creo que es del 2001 2000 Yo la vi como a los 11 12 años No mames Ese pinche malo Si ¿Te acuerdas de escena Cuando se está Se está rasurando Que va Heath Ledger Así como cargando su pistola Wey No mames Como lo odias Pero yo me acuerdo Que ponía mis juguetes Con la escena De cuando Mel Gibson Se va con sus dos hijos Más chicos Y me acuerdo Que se me van Samuel y otro Y les empieza A enseñar como apuntar Wey Les disparas Y a la verga Y vas bajando de rango Los que tengan más detalles Les vas en su puta madre No voy yo con esa escena Tenía todos mis muñequitos Que compraba A ti que te gusta la historia Seguramente respetabas Mucho lo que estaba pasando En esa aventura imaginaria Que tú tenías con tus juguetes Si tienen que haber reglas Si No puede llegar tu primo A que tú tengas ahí A tu ejército Y diga Charizard ya te elijo Ay a que te pasa No Pokémones no valen Pendejo Era la independencia De Estados Unidos Wey no mames Es la guerra civil Imbécil Ah pues Charizard Pues Charizard se pasa Por los huevos Tu guerra civil Mira Pues gracias a Charizard Va a ganar el sur Esta vez perro Y yo así No pues si tienes razón Para la próxima Juego con los de Star Wars Nunca llegaste a estar En una discusión De si si te dispare O no te dispare Cuando eran pistolas Imaginaria Si te di No Yo le alcancé a hacer Justo cuando venía Tu bala Dice Ahí yo esquivé No Que yo te sentí No mames Sin clarita te di Wey Estaba haciendo Casi quemarropa Pero wey Acuérdate que yo Tengo superpoder De Queriendo tener Que a tu primo Porque como que No te dispare No en la ciudad De los niños También ya lo conté La única profesión Que no existía Es la que yo Me inventé Con mis amigos De ser ratero Y le quitábamos El dinero A todos los niños Hasta que un papá Me agarró Casi a vergazos ¿Le habías contado esto? Sí No Según yo lo había contado Fuimos a la ciudad De los niños Y yo dije Y yo dije Inventaste la profesión De ser ratero Sí wey Oye Se vale todo ahí Si hay una cárcel ahí Es para que inventas Alguien que lo merezca ¿Dónde estaban tus papás? Pues evidentemente Tragando mierda En lo que sus hijos En lo que su hijo Era ratero Porque ya es domingo Y se quería divertir Para los que no sepan De que hablo La ciudad de los niños O ahora Kitsania Es un lugar Creo que de hecho De gente de Monterrey Si no me equivoco Wey Mi mamá Es 100% mexicana Dubái sorprendentemente O sea Es como que De los más Este Abiertos A comparación De demás Emiratos Y sobre todo Región Pendeja Creencia Y religión Estúpida Son los más Light Podrías decir Wey No me es tratara Así a la mujer Me vale verga Que se ofenda Pinche religión De la verga Es que son costumbres Son costumbres ¿Sabes? No me importa Lo que voy a decir Una cosa es religión Otra cosa es costumbre Claro, claro, claro A mí lo que me parece Pendejo Es que Basándose en esa religión Hagan costumbres En las que Minimicen tanto A la mujer O sea Es un rollo En el que Si de por sí Nosotros Somos parte De un país Profundamente machista Wey Que a nosotros Nos tenga en shock Llegar a un lugar Es porque Muchas veces A partir de la religión Musulmana Se crean culturas Más de unos países Que en otros Súper Súper machistas Nivel Charín Tú no puedes entrar A esta parte del museo Ya lo hemos vivido Es que imagínate En un Kitsania Allá wey Ajá Todas las pobres niñas Afuera wey ¿Cómo te fue? Ufra Luz Que supuestamente Es un lugar En el que echas A volar a tu imaginación Siempre y cuando Sea dentro de Los roles El hombre y la mujer Nada de que Quiero ser piloto De la fórmula 1 Te me vas a cocinar Niña Pues wey Yo me acuerdo Que allá Ya está todavía Mucho más heavy Si acá ya tenemos Una situación heavy Imagínate allá wey Nos llevó a la escuela Me acuerdo Para mí De los mejores días De mi vida La ciudad de los niños Wey lo recuerdo Como de las mejores cosas Que me han sucedido Y pues yo No me quería formar Como viste Perdón que te interrumpa Pero como viste A Don Vergas wey Que agarró el ventilador Y se lo puso Para él solo Y por eso ahorita No sé si te diste cuenta Que nos empezamos A cagar de calor Si es cierto O sea antes Estaba dando vueltas Entre Jerry y Eslobo Yo ya sentí aquí wey Porque Don Vergas 45 grados Y ahorita dije ¿Por qué se suena tanto Volteo wey? Y decidió Ne vale Va aquí a mi gente A la verga Don Vergas wey Ricardo puede sudar Ya está siendo voz De extraterrestre Como niño Por lo que me estaba Que nos dé a los tres Si wey Pero si Si da vueltas Estaba dando vueltas Hace rato pendejo Mira pícale en la parte de arriba Ahí está Ahí está dando vueltas wey ¿Ves? Pinche culero wey Como me hizo Un pinche Se lo puso en solito Y oye con el pezón aquí wey Yo también Estoy empezando a oler culero ¿Qué está pasando? De por si no nos pusieron A aire acondicionado Y si wey Entonces entramos Y pues me acuerdo Que te tenías que formar Horas para cada juez Para que en cada Trabajo o profesión Para que te dieran Unos pesitos wey Y dije no A la verga Yo aquí Al viejo estilo De culiacán Vámonos Y empecé con los niños Soy ratero Dame todo tu dinero No eso no se vale No se vale Te agarro tus putazos No se vale Tenía nueve eh Tenía nueve Si no se van a cancelar Y hasta que un papá Llega con el niño Al que más le vaciamos wey Si le vaciamos Un chingo de baros wey Ya estábamos en las pizzas Celebrando Nuestro gran golpe Y llega el papá Y me agarra así del culi Y me dice Tú lo estás robando A mi hijo Y yo Es la profesión De lo de De lo de ratero Mucho gusto señor Yo soy Slobos Somos Slobos Eleven Hace morritos Atrás ya tatuados Que uno ya inventó Un trabajo nuevo De tatuador pues Si Otro niño ahí así Y saben los morros Con tatuador Un juez con un moco así Te hacen Te hacen perece Que tenés un clip aquí Te dice a Flauver Un pinche moco En el brazo Sí Igual esa vez el papá Así me hace Es que a ver ¿Qué tanto estamos replicando La vida real en estos lugares? Sí Si sí lo quisieron hacer Sí tienen que decirle a algunos niños Tú vas a asaltar Oye Oye Si hay policía ¿Por qué hay? Porque hay rateros Entonces si no ¿Para qué? Imagínate Que vas llegando Tú piensas Uy bueno Lo de La fábrica de Gancitos Pero te jalan los de Quitsane Y dicen ¿Qué onda chavo? Te queremos ofrecer un rol Aquí en En lo que decían Diciendo Quitsanea Te gustaría ¿Vas a repartir estos Estos paquetitos de gomitas? En ese callejón Los niños te las pueden comprar Y la tarifa base es esta Acuérdate que si entras A asaltar a la gasolinera No puedes decir Ya se la saben culeros Solo grita Ya se la saben Cámara banda Ya se la saben Y te pones De repente Estás tú trabajando Estás tú trabajando En el supercito Que te ponen en Quitsanea Y te meten Tres güeyes de sombrero A cobrar piso Tres niños de ocho Que vienen de vacaciones De Culiacán ¿No? A Quitsanea Justamente vienen A decir Esta plaza es nuestra Señorita Usted quiere que Por eso Usted quiere que Este supermercado Se encuentre bajo La protección De los niños del norte Y son cuatro morritos El cártel de las onajas ¿No? ¿Hay gran idea Quitsanea? Lo dejamos ahí Con esto afianzamos Que nunca jamás Vamos a trabajar Pero qué buena opción Pero gran manera De cerrar el episodio Con esto nos despedimos Muchísimas gracias otra vez Nos queremos mucho Nos vemos el miércoles Pásensela muy bonito Y nada Nos vemos el Miércoles Así es Les mando un beso Donde lo quieran Adiós producción Señores y señoras Ladies and gentlemen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!